Bueno, hasta ahora hemos hecho ecuaciones como esta, donde lo que hacíamos era usar la primera regla de transposición, vale, x igual a 2, ecuaciones como esta, donde usábamos la segunda regla de transposición, ecuaciones como esta, donde usábamos la tercera regla de transposición, y ecuaciones como esta, donde usábamos la cuarta regla de transposición, pero, ¿qué tal si te pongo esto? ¿Qué hacemos? Aquí no puedo aplicar directamente ninguna regla para dejar la x sola, pero puedo usar dos de las que conozco, primero, esta, vale, si yo uso esta, me queda 2x igual a qué? ¿Cuál es la de...? No, el tiempo a la... Vamos a ponerlo, muy bien, 5 más 3, 2x igual a 8, y de aquí sale... Otra ecuación, en la que tengo que usar otra regla de transposición, que es... Entonces, ¿qué pongo? x igual a... Vamos a ponerlo todo... x igual a 4 Una vez terminada y obtenida la solución, es una buena idea comprobarla. ¿Cómo se comprueba una ecuación? Sustituyendo x por lo que vale. Si x vale 4, esto sería... 2 por 4 menos 3. ¿Cuánto es 2 por 4 menos 3? Y como da lo mismo que dice el segundo miembro, es que está bien. ¿Vale? Este es un tipo. Vamos a hacer... Igual que hay 4 reglas de transposición, vamos a hacer 4 ejemplos distintos. Además, esta me la voy a inventar. Voy a poner aquí la solución... Y me voy a inventar una ecuación que tenga esa solución. ¿Vale? Por ejemplo, 4 por x más 1 igual a 13. ¿Ves que x igual a 3 es la solución? Pues... Ahí está. Pues ahora, vamos a aplicar la primera regla de transposición. Que sería... 13 menos 1. 13 menos 1. ¿Y luego? ¿Y luego? La regla de Bili, que sería 4 entre 12. No. 12 entre 4. Eso es. 12 entre 4. ¿Y x vale 3? Muy bien. ¿Otra? Efectivamente, da lo que yo había previsto. Así que está bien. Otra. 8 menos 3x igual a 2. Sería primero, sería lo menos 3x que igual a... Dime que tengo que poner. Y luego, haz la operación. ¿Qué escribo? 2 más 3x. No. 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 Es esto lo que está pasando aquí. Primero el número que está sumando restando. 2 más 8. No. No más 8. 2 menos 8. 2 menos 8. Esto está aquí con un más. Ahora, 2 menos 8, ¿cuánto es? Menos 6. Y ahora uso la otra regla de transposición. ¿Qué queda? ¿Menos 3x? No. ¿6 menos 6? ¡Shh! ¡Venga! ¡Shh! ¿Menos 6 entre... Menos 3x? No. Menos 3x, no. ¿Qué queda? Lo que pasa dividiendo es el número. Pero la x, ¿no? Menos 3. Menos 3. Y menos 6 partido menos 3, ¿cuánto es? 2. Muy bien. Fíjate como la introducción de la x por detrás, por el número delante, te crea dificultades. Por eso te pongo de todos los ejemplos. El último. Por ejemplo, si x vale... ¿X por qué vale 2? ¿X que vale 2? Sí. Lo puedes comprobar. 8 menos 3 por 2. 3 por 2 es 6. Y 8 menos 6 es 2. ¿X que es igual a...? ¿X no? 4x. Menos... 4x que es igual a... 5 menos 9. Muy bien. Has aprendido. 5 menos 9, ¿cuánto es? Si tienes alguna duda, mira la escalerita allí. Menos 4. Y ahora, ¿x es...? Menos 4. Menos 4. Entre 4. ¿Qué es? Menos 1. Muy bien. Muy, muy bien. Ahora te voy a sacar algunos ejercicios. Este es el nivel, creo, al que te vas a quedar. Bueno, creo que vas a dar también algunas... No, creo que vas a tener un nivel de la vida.